De diecisiete a diecinueve, Dinamo en estado primitivo De diecisiete a diecinueve, Dinamo en estado primitivo Radio loca, no puedo parar de nada, de escuchar Radio, caño, toda la balanza no para de salgar Parado, sentado, acostado en la cama No puedo parar de escuchar el programa Parado, sentado, acostado en la cama No puedo parar de escuchar el programa De diecisiete a diecinueve, Dinamo en estado primitivo De diecisiete a diecinueve, Dinamo en estado primitivo De diecisiete a diecinueve, Dinamo en estado primitivo De diecisiete a diecinueve, de aquí nadie se muere Vamos a los sorteos que tenemos en el día de la fecha Tenemos entradas para ir a la candela el día domingo En el festival yo estoy al derecho de dar la vuelta a esta voz que organiza el señor Eduardo Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo va, don señor Rocha? ¿Estás contento? Muy contento Bien, me parece muy bien Siempre estás contento Sí, claro Muy agradable Van a tocar Matlock, Infantes del Ara, Revolución, está bien Revolución 88, desgraciadamente, en ese orden Es el domingo, se le pide puntualidad a las 6 y media ¿Por qué? Porque lo que pasa en la media siempre lo repetimos infinitamente Que es esa hora de entrar, ¿no? Así que saltamos una entrada El cháfonos, 153, 025, 410 Totáfono, o sea, del otro lado estamos hablando 5244, 575, dínamo espacio En estado primitivo, ¿eh? A fin de programa saltearemos Acá me piden un tema de Daramago Las oportunidades ¿Va, de tu laboratito, ¿verdad? ¿Va, de tu laboratito? ¿Va, de tu laboratito? ¿Va, de tu laboratito? y una de las bandas que nombré, eres Infantes de Lara, y acá estoy con los chicos, los mismos Infantes de Lara, chicos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa, acerquense al micrófono, por favor, tienen la experiencia de estar en la radio por primera vez, han pasado los temas suyos por la radio? No, lo peor es porque recién, ayer los terminamos de grabar. Perfecto, donde los grabaron? En la zona estudio, ahí, hace unos dos a mi vez. Perfecto, ¿están confundidos para grabación? Sí, sí, de una, y ahora tenemos que terminar la otra para terminar el disco. Trajimos dos temas, el otro lo vamos a pasar de cortina. Perfecto, sí, sí, muy bien, lo vamos a utilizar seguramente, gráficamente, y una va a ser la primera vez que vamos a escuchar a la banda en vivo aquí en el programa, porque para eso estamos, para pasar bandas consagradas, y para pasar bandas nuevas, bandas emergentes. ¿Quiénes tocan en la banda? Somos tres, un guitarista además, y otro guitarrista, están activamente tocando, pero... ¿Son guitarristas? No, no, los guitarristas son parte de la banda, pero como que no han podido ensayar, y hemos quedado nosotros tres nomás, ¿sabes? Que somos, eh, guitarra, bajo y batería. Bien, eh, ¿y cómo suena guitarra, bajo y batería cuando no hay un teclado, viste? Que de alguna manera te llene alguno espacio y esas cosas. Sí, en realidad antes habíamos empezado a hacer un estilo blues, así, pero... Sí. Y quedaba muy bien, y después nos pasamos al rock alternativo, un poco más pesado. Más pesado, sí. Sí, y empezó a costar un poco, por eso es que ha parado el tecladista, pero ahora... Estaba practicando, metiendo otras bases y otras cosas. Por eso ahora los próximos toques va a empezar a tocar. Va a empezar el tecladista, perfecto. Y este disco que han grabado, que ya está por salir, eh, ¿qué nombre tiene? Todavía no lo hemos decidido el nombre. Pronto va a decidir, entonces. Sí. Eh... ¿Lo van a presentar, así, con toda la onda? Sí, sí, hay que hacer un toque. Ya estamos pensando como en la tapa, pero todavía no. Falta, falta un poquito, eh. Eh... Va al band en cierta conformidad, cuando van grabando cosas. Sí, sí, oye. ¿Qué les toca en la banda? Eh... El dedo. Sí, yo no. La dedo, la dedo, la dedo. Y la dedo. Muy bien. La tradición. Ah, no, que como, es que muy bueno. Eh... Bueno, vamos a pasar a hacer el tiempo. Sí. Está muy legal. ¿Qué bandas de músicos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Influencia, sí, sí, sí. Sí, y mi hermana, obvio. Fai, interna, sí, más que nada baterista, sabe, estéreo, le encanta. En, qué sé yo, Sisteno Fedon, no es una hora que estoy tentado, así que... Me gusta mucho el estilo. Siempre trato de hacer algo nuevo, nunca trato de copiar ni nada. O sea, siempre queremos hacer algo muy original y... Y es difícil, pero... Poco a poco lo van a ir logrando, sí. Sí. Sí, perfecto. Eh... Qué bueno es que Nirvana, banda de los años 90, sigue influyendo a bandas nuevas. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Está genial. Sí. Y las bandas, por ejemplo, más viejas que Nirvana. Y el, por ejemplo... Más pesadas. Y el, por ejemplo, The King... No, no sé si más pesadas. The King's es una banda de los 60 que a mí me encanta. No, no, no. Hay una anécdota muy loca de King's. Cuando grabaron You Really Got Me, que es el más famoso del tema. Sí, el mejor tema. Lo van a sacar otro día. Sí, obvio. Bueno, yo quería hacer el cover, pero nunca lo hicimos, no lo hago. Estaría bueno tocando. Sí. Porque no es ni ahí. Lo toca masacre en vivo a veces. Sí, sí. Eh... No existía distortion en ese tiempo. No, y se le dejaron amplificador, sí. Le dejaron el amplificador, para que sonara más... O sea, banda alucinante. Bueno, qué bueno. Eso es buenísimo que las... Las bandas nuevas, pibes, jóvenes, eh... Escuchen... Los clásicos. Los clásicos. Los primeros, ¿no? Sí, sí. Cuando viste... Dejarse entrar al arco, arrancar escuchando el rock. Era... Un delito. Era peligroso. Sí, era peligroso. Está bien, está muy bien. Eh... Directamente de San Martín, de la Oleora del Este. La Revolución 88. Hola. Hola. Bueno, chicos. Sí, como llaman de San Martín, porque hay bares... Tocan bandas todo el tiempo. Sí, hay mucha movida. Eh... Últimamente ha habido una gran cantidad de bandas que se han armado y... Hay pocos lugares. En realidad hay uno que... El top. Claro. Que es el que siempre usa de cualquier estilo, o sea... Siempre hace la banda. Sí, ayuda a la difusión de la música nueva. Claro, bien. Y también hace fechas grandes. Qué bueno. Ha hecho fechas como Flema. Sí, sí. Dos de Fuerzas. Sí, sí. Vieron una banda de... Metal Extremo la otra vez. Sí. También... Incluso un homenaje a Papo también por la Orna. Claro. Vivo de Papo. Hace... Hace una semana tuve. Sí, buenísimo. Bueno, está bien. Por lo menos un lugar para ir a la noche. Que está bien. Sí, sí. Está bien. Nos ayuda a... A seguir moviendo, por más. ¿Y qué estilo de punk hacen ustedes? Y... Al principio éramos más punk rock, más simple, pero... Vino nuestro guitarrista que le gustan las cosas pesadas, y a mí también. Y... Le empezamos a meter de eso. Es una mezcla de punk con hardcore y algo más raro, no sé. Sí. Nada. Tratamos que no sea tan parecido. No tiene... No... Sí. No tiene muchos parecidos acá que se puedan... No. Buenísimo. No se supone. Tiene muy buen sonido que os piden en vivo. No sabemos. Qué bueno. Y ahora me dijiste bandas pesadas. Qué bandas pesadas. Y... Yo soy fanático de Motorhead. Ah. Bueno. Chuli, nuestro guitarrista. Le gusta mucho el hardcore. Terror. No sé. Todas bandas así. Bueno. Está bueno que haya diferentes... Diferentes bandas de la banda. Sí. Totalmente. Nuestro batero escucha reggae. Eh... Pan. Estamos en otro... Es más pan, digamos. ¿Qué música, les pregunto a todos? ¿Qué música no les gusta? No hay caso. Es una respuesta lógica. Es una respuesta lógica. Es una respuesta lógica. Es una respuesta lógica. Que no pongan auriculares en el micro. Eso es lo peor. No hay problema, ¿no? Todo lo otro que sea música se puede llegar a... Se puede aceptar. Se puede aceptar, pero... Él usa auriculares en los micros por escucharlos. Sí. También, pero eso es lo que sea social. Sí. 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 los infartos en vivo y hemos empezado lograron las mar en la grabación como suena en vivo si, hemos instalado demasiado y hemos logrado 3 y lo demás es que quedamos sonando así, tipo bien pero logramos logramos llenar eso el otro guitarrista justamente para eso para que nos puedan ir marcando las bases y todo eso pero si, yo creo que bien y cuando tocan en vivo tan tranquilo aquí están no, si, un poco se nos da mucho la influencia noventosa que bueno, que bueno y ustedes en vivo como va la reducción se ríen es bien rápida tenemos a cantante de acá que no, no, no yo soy el que más de la cabeza rara es el que se dirá las minitas yo quiero todas las chicas que estén escuchando esto que me llamen ahí está bueno, los ganadores no, vamos a ser ganadores hombres y mujeres que sale, sale no, no, no no, no si sale el hombre va a tener que hacer la onda para los palitos para los ricos así que bueno, va a estar bueno yo estoy al derecho a dar vuelta esta voz primera versión la primera versión será en la caldera en calle San Martín traer la Cucho y Paipú a partir de las 6 y media puntualidad y va a estar realmente muy buenos 10 pesos de entrada si la banda la verdad es un muy buen nivel así musical el Ander es bastante bueno si es bueno que seamos apoyando el Ander también eso por eso la gente que vaya que asista porque con solamente 10 pesos van a haber 4 bandas muy buenas y encima están ayudando el Ander si porque yo te digo cuando estas bandas surjan van a cobrar 50 si así que aprovechen ahora si aprovechen ahora después de las quejas después de las quejas claro después eh por qué igual por no ir ahora pasas ahora ahora te dejo pasar porque antes iba a los shows o bueno iba a los shows te dejo pasar y la la vamos a escuchar música que es lo más importante porque la banda la música que hace la banda claro primero vamos a escuchar los infantes de Arat tan azul tan azul tan azul tan azul lo escuché ahí lo que me mandaron en Facebook del señor Eduardo seguido en Reflexion 88 Revolución 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 y reflexionado no reflexionado él sí y luego si eh dejo de la realidad este tema vamos a escuchar los temas entonces seguimos en línea mostrado primitivo y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!